En cuenta más amenazadas de Cuba, esta especie botánica exclusiva de Santispiritus reportaba una muy escasa presencia en los parajes del territorio y corría peligro de desaparecer. Pero especialistas y obreros de la reserva no lo permitieron. Gracias a un proyecto de manejo de especies amenazadas, una intensa labor de monitoreo y de reproducción de las semillas y posturas de la especie posibilitaron crear plantaciones en lomas de banao. Todavía no se terminan las plantas endémicas que por aquí podemos encontrar. Esta es Rondeletia leonis. Como ven es un arbusto que puede alcanzar unos 3 metros de altura. Una de las cosas más llamativas de esta planta es su pequeña flor de color rosado. Muy bonita, ¿no creen? La Rondeletia leonis pertenece a la familia Rubacia, curiosamente la misma del café. Esta planta también se encuentra en topes decoyantes, pero la mayor población conocida hasta la fecha está aquí, en la Reserva Ecológica Lomas de Banao. A pesar de que muchas áreas boscosas donde habita esta especie se han...